Con láser amplificador Paracaídas instantáneo en mochila Rimmel con red comprimida Reloj escáner Y el elegante cinturón con elástico adherible Se verá muy bien con mis nuevos pantalones 1155 AM, casa de Jacob Un exólogo llamado Jacob Ay, miren esas feas marcas de rasguños Tal vez Jacob debería hacerse el manicure ¿Hablas de sus uñas? Yo diría que son garras ¿Quién es? Investigamos la agresión de que fue víctima